Gracias a la maravillosa tecnología, hoy podemos acortar las distancias con nuestros amigos, familiares, parientes o quien tengamos a muchos kilómetros de distancia. Gracias a mis contactos y a mis influencias, sangre, la misma sangre que corre por las Veneces y chicos, excelente deportista para mí, algo de la tía tiene que tener. Vamos a hacer un Skype con él para charlar un poquito y a ver cómo se siente el nuevo campeón. Gracias a todos. 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 ¿Todo depende de eso? ¿Todo depende de eso? Del nivel y exigente entrenamiento que tengas previo. Todo para ganar un gran slam, para ganar un partido, para ganar al número uno. Todo depende de eso. O de cómo estés mentalmente, de cómo te haya ido la semana pasada. ¿Qué es lo que más se pone en juego cuando tenés que entrar a la cancha y dejar todo? ¿Qué es lo que más vale? Y en realidad todo es un conjunto. Lo que tiene bueno el tenis es que no jugás por puntos. O sea, si vos perdiste la semana pasada, la semana siguiente no te afecta. Vos vas y se empieza de cero. Y si jugaste mal ayer, pero ganaste y tenés otra oportunidad, se empieza todo de cero. Si es muy importante vivir bien preparado, porque es lo que vos hacés. Entonces, se dice que las medallas se ganan en los entrenamientos y se buscan en las competencias. Entonces... Yo quiero saber por qué ganaron el domingo. Porque esto lo venían buscando, Gustavo, con mucho esfuerzo y soy testigo de eso. De cómo lo venís remando, entrenando durísimo, viviendo casi más en Buenos Aires y fuera del mundo y al otro lado del mundo que en tu propia ciudad, lejos de toda la familia. ¿Por qué ganaron el domingo? ¿Qué pasó? O sea, no el domingo. Primero yo creo que fue contra mi amigo querido del japonés. No, ganamos porque jugamos mejor que los otros. Porque fuimos a la cancha, hicimos lo que teníamos que hacer y lo hicimos mejor que los otros. Porque yo hice un montón de sacrificios, Nico seguramente también. Yo hoy estoy haciendo una prueba de fuerza de voluntad y no puedo comer las cosas que más me gustan para preparar mi cabeza para cuando entro a la cancha ir y estar dispuesto a lo peor, para sacar la actitud de lo mejor. O sea, cosas así y siempre te vas preparando. Muchas horas de entrenamiento, incluso hasta exponer mi cuerpo de tener lastimaduras, de tener lesiones, de tener cosas que muchas veces da para no jugar más o para dar un parate y cuando pareciera que no se puede más, con mi entrenador le digo para adelante y si se pudo más y sirvió. O sea, son cosas que influyen. Pareciera que no se puede más como en esa jugada que de haber visto medio país o medio mundo que terminaste en el piso, te volviste a parar, corriste, fuiste para allá, metiste, fue tanto tuyo. Nada, creo que todo tenista quiere tener esa jugada grabada para siempre en su computadora y verla y verla y verla y verla y no captarse de verla porque fue perfecta. O sea, fue con drama, con suspenso, con garra. Sí. Te salió redonda. Son momentos particulares. La venís criticando. Son momentos muy lindos y quedan marcados. Encima son para darle un moño a todo. Queda todo como resumido en esa jugada. Pero los dos partidos fueron increíbles. Con Nico tuvimos un nivel impresionante, por suerte. La verdad que habíamos jugado bien juntos, pero nunca de la manera que terminamos jugando. ¿Lograste borrarle la sonrisita esa insoportable a Gingo Cuñeda? ¿Se le fue? Sí. Next time. Siempre que le he bajado las finales, ¿de acuerdo? Next time, next time. Next time, ah. Pero se le fue, se le fue la sonrisa. Pero más allá de eso. Eh, tras años. ¿Qué más allá de eso? ¿Sabés lo que soñábamos con eso? Más allá nada. Yo más que nadie. Yo más que nadie. Vengo pensando hace un montón y se me había negado. Ya había tenido much more incluso y no se me había negado. Te cuento una intimidad a este perro. A este perro le íbamos a poner Gingo. No. Sí. Tuvimos a punto. Porque ya nos tenía harto que ese chino ponca. Y no hay forma, no hay forma. Pero bueno, estamos cada vez más cerca. El año que viene se viene en Single, ¿no? ¿Cómo? El año que viene abre una nueva categoría en Wimbledon, por lo que tengo entendido. Sí, sí. La primera vez que se juega Single. Sí. Pero también este año no era solo doble, pero al ser la única categoría no hay que restarle tampoco en el portal. No. No. Porque jugaban todos y estaban todos jugando por ganar el doble, o sea. Sí, sí. Eso era lo máximo. Porque no juegas, pero sí. O sea, yo estoy, la verdad que estoy como si hubiese ganado un torneo de Single. De la felicidad que tengo y del orgullo que tengo por Nico y por Mike y por lo que hicimos este fin de semana. Escucha, ¿qué estás pensando que iba a pasar acá en Argentina ahora cuando vuelvas? Bueno, Bocas te está homenajeando. Sabe que sos fanático número uno. Están todos chochos porque inauguraron cancha con... inauguraron cancha. Festejo con Tevez, ¿lo viste? Eso me imagino. Y bueno, te están esperando ansioso, me parece. ¿Qué pensás que... ¿Crees que esto es lo que te faltaba para que nada? Para seguir sumando y aportando cosas al reconocimiento de deportes como este, que no haya que remarla tanto cuando el esfuerzo es nada notable. Sos el primer argentino, ¿sabías? ¿Sabías que sos el primer argentino en ganarle...? Segundo, en profesional. Y Korean Albandial y Valmán lo han ganado a nivel June. No me voy a dar el título que no es. Bueno, es mucho, es muchísimo. Pero, por otro lado, estar al lado de ellos también es... Hay varios... Sabatini, Korean Albandial, si son nombres... ¿Fernández? No, no sé. Ahora Fernández. Vi mensajitos de Delpo, de Chela, de Mónaco, de Gaby Sabatini... Sí, sí. De Gino... De Manu... La verdad que no puedo dejar de agradecerles. Porque, para mí, yo lo tengo todo como fenómeno, ídolo. Y ellos te tendrán a vos. Pero... Nada, que me escriban es increíble. Bueno, espero que se conformen. Esto ha sido solamente un avance de lo que vamos a estar charlando con este personaje que, por suerte, es mía, hija. Hoy tengo privilegios a la hora de dar notas y conferencias porque soy una de las pocas, que está muy solicitado este chico. Te voy a dejar un segundo, Gusti, para que puedas decirle a tu gente de Río Tercero y alrededores, porque nos ven por un montón de lugares, en Waycap TV también, que, nada, que hoy miércoles puedas decirles lo que te sientas o lo que te venga a la cabeza para, bueno, esperarte con ansias la semana que viene. No, bueno, a todos, de Río Tercero, porque es mi pueblo y alrededores, todos agradecerles, más que nada, porque me han escrito de muchos lugares, mucha gente, que por ahí, por el hecho de estar lejos, no puedo estar tanto en contacto, pero siempre están presentes y les agradezco, que los extraño mucho a todos, porque paso mucho tiempo lejos y no puedo disfrutar poco de mi hermosa ciudad, pero que espero verlos pronto, disfrutar de todo y agradecerles, porque Río Tercero me acobijo de siempre y es parte, gran parte de esto que se da hoy. Un beso grande, un beso cortito a tu Flor, que está más cerca amigo que tuyo esta vez, y te dejo darle un beso a ella. Sí, un beso, obviamente, a ella, que me aguanta siempre, a mis amigos, que si no se pone celoso. Y vení rápido, porque estoy siendo corresponsal de prensa tuyo, querido. Me tienen harta todos los periodistas a las 8 de la mañana, pidiendo mi número de contacto, teléfono, webcap y no sé qué cosa. Así que dale, ponete las pilas, ganá ahora este trámite que te queda y te espero. Paso por la bombonera y después te esperamos acá con los bombos, platillos, bomberos y no sé qué más. Bueno, ahora me voy a seguir charlando con él más íntimamente, cosas que ustedes no pueden saber. Toca pausa. Sí, momento de pausa en Wake Up TV. Chao. 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 Chao.